La Policía Local cuenta ya con una nueva herramienta para comprobar y detectar el incumplimiento de las normas en lo que se refiere al consumo de drogas por parte de los conductores. Se trata de un analizador portátil de precisión. Este gobierno está comprometido con la seguridad tanto de los peatones como de los conductores desde el principio y la prueba es que se han tomado durante estos últimos años medidas muy valientes en favor de la convivencia tanto de peatones como vehículos vulnerables como de los conductores de turismos y otro tipo de vehículos más pesados. El concejal y responsable de la Policía Local comparecía en rueda de prensa para advertir de que este dispositivo ya está en funcionamiento. Puede detectar hasta 27 sustancias estupefacientes diferentes mediante una muestra de saliva. En este caso no es como con las pruebas de alcoholímetro en el que hay una cantidad mínima para que se produzca sanción administrativa. Las sanciones son severas y negarse a la prueba es peor. Esto simplemente con llevar droga en el organismo ya es sancionable y dejar claro que la negativa es mucho más grave que someterse a la prueba. Y puede ser delito. Puede ser un delito de desobediencia por no someterse a la prueba de detección. Bueno, de las mismas características y el mismo que usa los agentes de la DGT y con las mismas garantías tanto para los agentes como para los conductores. Este analizador, como seguramente sabrán, funciona a través de una muestra de saliva que se puede detectar como mínimo 27 sustancias estupefacientes. Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas sería de tres a seis meses de prisión, el negarse sería de seis a un año y retirada del carnet de conducir de uno a cuatro años. O sea, son sanciones muy graves. El analizador de drogas puede utilizarse conjuntamente con el alcoholímetro en caso de infracción o de accidente. Una vez realizada la prueba se produce una comprobación. Como funcionamiento y como garantía para el conductor, una vez que el primer hisopo da positivo, se toma una segunda muestra que se envía a un laboratorio autorizado donde nos va a especificar las cantidades y los tipos de estupefacientes de drogas que se hayan consumido. La policía ya está utilizando esta nueva herramienta que se añade a otras medidas de seguridad para viajeros y peatones, como las limitaciones de velocidad en el casco urbano o la puesta en marcha del radar portátil. Se han tomado medidas muy valientes estos años, como ha podido ser la zona 30 antes de que la DGT lo hubiera puesto como norma de obligado cumplimiento, o la puesta en marcha hace unos meses del cinemómetro, que ya en los primeros meses ha dado un gran resultado con la reducción tanto de atropellos como de accidentes. Según los datos de la DGT, un tercio de los fallecidos al volante habían consumido drogas.